Sigo con la recorrida de lugares clásicos de Mar del Plata. Esto es el centro comercial del puerto, ¿no? Así se lo conoce. Para mí es el puerto, pero bueno, uno puede pensar el puerto y es la zona de los lobos marinos y demás. Pero acá hay lugares que tienen años, como chichilo. Tienen su onda. Bueno, cremos, látiz y no ladería, pero no. Hay tenedores libres, esto es puerto de palos. Y acá el que viene acá viene a comer pescado. O sea, si querés comer pegado fresco es este lugar. Así que lo que quiero mostrar ahora es precios y qué es lo que cambió. Lo que sí se puede ver desde ahora es que toda esta parte era estacionamiento. Entonces, ¿qué se hizo? Se copó esta parte del estacionamiento en todos los locales y se agregaron mesas. Y entonces están con mayor distancia de un lado al otro. Obviamente en eso no porque se espalda contra espalda, o sea que no pasa nada. Y además estás al aire libre. Entonces adentro sí es distinto. Ves que adentro están mucho más espaciados. Pero también la realidad es que hoy en día es hermoso. Entonces la gente está comiendo afuera. Lo mismo. Tenés el menú QR, los cubiertos en bolsa, los platos dado vuelta. Y estos son manteles de cuerina, o sea que son más fáciles de limpiar que los de tela. O sea que se pueden pasar con lavandina o con lo que sea que tengan que desinfectar. Uso obligatorio de cubrebocas, o sea que si vos te levantas y te moves, estás con el cubrebocas. Pero obviamente cuando te sentás, te lo sacás. Lo que tenés en estos lugares también es personal. Que tiene décadas y décadas de gastronomía. Entonces es muy gracioso verlos. Que tienen una cancha. O sea, porque es... No les podés explicar cómo debe ser. O sea, te explican ellos cómo se manejan. Están pum, 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 mirando de un lado para el otro. Es increíble. Mirá lo que hacen. O sea, fíjate lo que hacen estos tipos. Que es maravilloso. O sea, en vez de traerte la carta de postres, te traen los postres. Entonces la tienen todos preparados. O sea... Decime, ¿qué tenés acá? Tenemos choco, torta, gallitas, chocolinas frituradas. Frutillitas con crema. Mousse de chocolate aigla caserito. Tenemos budín de pan y flan con crema dulce de leche. Tiramisu. Ensaladita de fruta que pueden ir con helado. Cheesecake de frutilla que cuando llega a la mesa le agregamos la salsa de frutilla. Y brownie de chocolate aigla que viene con una hocha de helado americano. ¿Qué es lo que más sale? Uy, de todo un poco. Según el día. ¿Según el día? Pero lo que más sale son los clásicos. El flan y el budín. Ese es irresistible. Y esto, vos me viste con esto a la mesa. ¿Me quedo con uno de estos o me traes otro de cero? No, yo te lo traigo. Esa es la bandeja con la que yo trabajo y te muestro. Claro. Digamos que es la tentación. ¿Y qué porcentaje te dice que no quiero nada? Muy poco. Muy poco. Muy poco. Muchos me dicen que es irresistible. Claro, obvio, obvio. Gracias. Muchísimas gracias. Mirá, estas son las rabas. Que hay fanáticos de las rabas. O sea, ¿ves la consistencia que tienen? O sea, ellos te preguntan, ¿cuál es el diferencial? Que, bueno, obviamente preparan todos los días y que están muy crocantes. Pero está la presentación siempre. Con los limones, fíjate que hay distintas preparaciones. Pero esto vos lo pedís y en cuatro minutos lo tenés. O sea, que como que es súper rápido. Están todo el tiempo sacando esto. Bueno, esta es la famosa parrillada. Parrillada Puerto de Palos. ¿Para cuántos? Dos personas. Dos personas. ¿Qué tenemos? Le muestro. Anchoa de banco. Sí. Merruzón. Ajá. Y salmón. Con suave salsa vasca. ¿Qué es la salsa vasca? Aceite fileteado. Ajo fileteado. Aceite de oliva. Pimiento. Sí. Por su color. Perfecto. Picano. Suave. 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 Es para que le dé un sabor al pescado. Sí. Bastante apetitos. Verduras grilladas. Papas. Albóndiga de mejillones. Ajá. Papas reventadas en la parrilla. Papas pie. Pickles. ¿Y salsas? Crema de limón. De morrones. Para saborizar los pescados que están naturales. Ajá. Esta parrilla está hecha solamente con aceite de oliva. No tiene sal. ¿Siempre sale sin sal? Siempre sale sin sal natural. ¿Siempre fue así sin sal? Sí, señor. Mirá. Nosotros por experiencia nos ha pasado que la gente por ahí no se dice nada de sal entonces para que la gente lo coloque a gusto del cliente. Claro, pero igual con las salsas es como que se podría... No, no, suficiente. Aparte el sabor ya viene con un poquito saborizado, así que no, no, no. ¿Qué costo tiene esta parrilla? 1.250 pesos. ¿Y con esto ya estamos? Sí, señor. ¿Una pareja con esto ya está? No, nosotros siempre ofrecemos una entradita, una mixta, unas rabas como para que... Espera, no tarda mucho, se cocina en el momento, eso sí, todo fresco. Todo fresco. ¿La bandeja de rabas cuánto está? 8.50. 8.50. Perfecto. Entonces, ¿un matrimonio o una pareja con menos de 3.000? Sí, señor. Totalmente. Pero igual, si no con esto también... Tengo el menú de niños para los chicos. ¿Cuánto está el menú de niños? No, 350 pesos, no es caro. Lamentablemente hemos tenido que desarmar nuestro pelotero, pero bueno, ante las circunstancias que tenemos, pero bien, no se come bien, todo fresco. Gracias. De nada, señor. Este paseo, Aldrey, un shopping. El shopping, digamos, de la ciudad. Acá estaba la vieja terminal de micros, acá arriba hay... Arriba hay cines, que todavía obviamente no están abiertos. Bueno, acá cuando entras te toman la temperatura, te limpian las manos, de pan y de alcohol, y acá tenés el cartel que dice cuántas personas hay. Y la entrada es por este lado, pero la salida es solamente por la calle Garay. Y acá están con cuentaganados digitales, digamos, que te dice cuánta gente hay, y creo que puede haber 1.100 personas máximo. Si se da ese número, se corta el ingreso hasta que se va liberando. Dato curioso, Playland, está abierto, está funcionando. En la teoría, cada vez que un chico se baja de un juego, lo limpian. Lo higienizan. ¿Ves? Y cada local tiene la capacidad máxima del local. ¿Ves? 75 es en este caso, porque, bueno, es muy amplio. Mirá, y esto, el patio de comidas está funcionando. Esta es una cervecería nueva. Está Don and Dennis. Hamburguesas. Algunos fans hay. A mí no me piache mucho. Pero, bueno, lo que está bueno es que están las mesas, ¿ves? O sea, y está limitado. O sea, está el 50% de la capacidad. ¿Ves? O sea, que vos te podés servir, vos podés estar. En estos momentos, el shopping está casi al tope de la posibilidad de pasajeros. O sea, de pasajeros, de clientes. No pasajeros, no es un avión. De clientes. O sea, está lleno, ¿ves? De alcohol en gel. En cada columna tenés algo. Pero casi está al tope de lo que les permitieron. O sea, que obviamente, si entraste, va a haber mucho lugar. Porque está muy amplio. Bueno, allá está Mostaza, McDonald's. Luciano. Que Luciano es de Mar del Plata, ¿eh? Que también, un helado que tiene muchos fans. Y algunos detractores. Pero es de acá. ¿Ves? Y arriba están los cines. Que todavía eso no podemos saber. Mirá, me dicen este que es nuevo. Que es marplatense. Y que es medio Johnny Rockets. Me dicen. Tasty Ray. Que está en Güemes. Pero, ¿ves? Tiene auras de cebolla. Que podés agarrar el menú con el código QR. Y ahí tenés el combo. 300 pesos. Mirá. Cheeseburger, gaseosas y papas. 300 pesos. Y tiene, bueno, ¿ves? Es muy, muy yankee. Pero es nuevo. Mirá el testi chocotorta shake. Y tienen rips también. Para los que no son de Argentina. Mostaza es una cadena nacional. Bueno, esta, obviamente, está la calle Güemes. Famosa. De Mar del Plata. Y esta es la fonte. Que yo hice un video acá. En este mismo local. En enero. Bueno, ¿ves lo que agregaron ahora? Son estos decks afuera. O sea, el lugar donde iba antes autos. Como tenemos ahí. Pusieron esto. Entonces, ahora hay mesas al aire libre. Adentro tienen la capacidad reducida al 50%. Y aumentaron afuera la posibilidad de comer. Y así van agregando varias. Este, este es baguette. Se llama. ¿Ves lo mismo? Deck. Pusieron. Y esto les habilita a tener más mesas. El alcohol en gel. El menú en QR. Bueno, mientras vemos esto. ¿Ves? Pan dulce con fruta. Pero mirá este rojero. Mirá la mano. O sea, 620 pesos el kilo. Este es Montecatini. Un clásico restaurante de Mar del Plata. Lo que quiero mostrar acá. Que acabo de cenar. Aclaro que saqué fotos. Va a estar en el blog. Es que ellos también están con el menú así. No te ponen menú. Pero justo pedí que tienen uno. Me explicaban que hay mucha gente que por ahí no tiene datos. O no se puede conectar. O por X motivo. Les dan estos que los van limpiando. Pero lo que quería mostrar acá. Es el tema de los precios. Menú infantil. Por ejemplo, 420. Algo que quiero destacar. Como siempre destaco. Es platos sin gluten. Los tienen. Que no los elaboran ellos. Para poder tener la cocina libre de harinas. Pero por ejemplo. Pastas. ¿Ves? Los ravioles 300. Gnocchi 280. Una milanesa grandota 320. La Montecatini. Muselera de panceta y huevo frito. 490. Esto si lo vemos en valor dólar. Son 4 dólares. O sea. Más o menos. Matamelo a la pizza. Y después tienen esto de como en casa. Mondongo a la española. Pastel de papa. Lentejas a la española. Calla chilena. Pero eso está bueno ver el tema de los precios. Que siempre es algo que la gente supone. Más en estas circunstancias de que no muchos van a viajar al exterior. Que te van a matar en la Argentina. Esto es Montecatini. Y cuando entras te hacen parar a ti acá. Eso lo mostré en otro lado también. Parás acá para mojar. Para desinfectar. Acá tenés para secar. Y después tienen alcohol en gel que te obligan a ponerte. Te toman los datos para quedar registrado. Y te toman la temperatura. Pero es algo que se cumple. Buscan cumplir obviamente en todos los restaurantes de Mar del Plata. Un detalle es que ellos estuvieron cerrados 8 meses con toda la pandemia. Construyero oceánico nuevo. Bueno, ahora hay un poco de viento. Pero esto es Hamburgo. Que es obviamente con ese nombre. No es un restaurante alemán. Sino que venden hamburguesas. De los tantos lugares que venden hamburguesas. Pero ahora van a ver. Pero esto es una clásica zona de Mar del Plata. El Torreón del Monje. Y la ventaja de este lugar es que está pegado al mar. Entonces vos tenés toda la vista acá. Pegado, pegado, pegado. Y si la vida es para compartir, la hamburguesa no. Así viene. Entonces, o sea, ok. Esto es una hamburguesa con cheddar. Una jeringa con cheddar. Entonces vos tenés que agarrar y ir apretando. ¿Ves? A ver. Mirá. Sale posta, mirá. No, más cheddar. Más cheddar. Entonces acá. Ahora llegué a mostrar la que pedí. O sea, yo ya terminé. Puedo decir que es mortal. Pero ves los precios. 400 pesos. Cuesta esa Anima Style. 490, 400. Tienen para los chicos esos los precios ahora. Diciembre 2020. Y todas vienen con papas fritas. Pero después tienen, bueno, nuggets. Bueno, hoy no chapo. Eso lo tendría que explicar para afuera de Argentina. Pero chapar es besarse. Entonces, papas fritas con alioli violentos. O sea, obviamente te queda un aliento que... Bueno. Este es un clásico balneario que está pegado al torreón. Que es del torreón del monje. Ves, ahí está. Donde yo estaba comiendo la hamburguesa es unos metros para allá. Entonces acá a veces es el torreón club de playa. Y también mostrando la diferencia con los espacios por todos los cambios. Entonces, por ejemplo, estas X acá como para marcar diferencias. Que a veces las familias se sientan en una parte. Tomar referencias. Son simplemente referencias. Pero lo que decía es que, por ejemplo, toda esta playa hace 30 años no existía. Porque acá era toda una parte de piedras. Toda esa parte es nueva porque no existía. O sea, nueva. Tiene 30 años. Pero eso acá pegaba al mar. Entonces pusieron esa escollera y se empezó a llenar de arena. Y se ganaron todas estas cosas. Pero bueno, entonces ahora todo esto hay menos, menos sombrillas. Las carpas no. Pero las sombrillas sí, ¿ves? Porque las carpas como que están separadas no pasa nada. Pero esto como está al aire libre tiene que estar más, más espaciado. Algo muy loco que me pasó en distintos años. Es que, por ejemplo, yo estuve en La Coruña. En Galicia, en España. Y que me pareció hermosísimo. Pero en un momento, cuando caminaba por la costa, era como estar en Mar del Plata. Y otro lugar que estuve, pero eso fue en febrero de este año, que era caminar por la costa de Biarritz y era ver Mar del Plata. O sea, costa, playa, mar, hay en un montón de lados. Pero esas dos ciudades. Y lo de La Coruña no es casual porque en La Coruña son gallegos. Y Mar del Plata tiene muchos gallegos. Muchos. Y lo que me contaban es que toda la parte del torreón, toda la parte de esta abajo, era una imitación de algo que había en Mónaco. O sea, digamos, este era el ícono del verano en la Argentina del comienzo del siglo XX. Y bueno, traía muchas cosas de Europa. Este es el Paseo de la Diagonal. Que acá hay unos cines. Hay cuatro salas de cines que están acá abajo. Cines del Paseo. Se llaman los cines. Bueno, lo que hicieron es tener una calle. Y ahora es todo este espacio para proyección de todos los locales gastronómicos. Que esto hace tiempo había locales de ropa y demás. Y ahora es todo comida. Desde un McDonald's, como es clásico, a todos los demás locales. Que acá hay un par de cadenas marplatenses de comida rápida también. Y restaurantes nomás. Está acá. Y allá enfrente está el Shopping Los Gallegos. Que también es un clásico de la ciudad. Y acá como para recordar precios. Fijate, ¿no? Que tres empanadas. El clásico de tres empanadas y una bebida. 400 pesos. Un cuarto de pizza. 3.49. Y la pasta del día. 500 pesos. Todo con bebida. Para darse una idea de los precios. Esto es diciembre 2020. Este es otro de los lugares que me habían dicho que tenía que venir. Que se llama Croissant. Que está en la Constitución. Sí, yo la otra vez estuve en la Boston. Que está por allá. Y acá está Chocolate. Bueno, viejo boliche de Mar del Plata, ¿no? Pero me dijeron, venite a Croissant. Porque no es la clásica media luna de Mar del Plata. Sino que tienen otras cositas más. Y acá estamos. Trabajando dignamente. O sea, acá no hay... ¿Tienen media luna? Sí, tienen media luna. Pero también tienen Croissant. ¿Sí? La diferencia de Croissant es la forma y demás. Muffins. Cookies. Pero hacen muchas cosas. Mirá, bien ahí, ¿eh? Sin gluten. 140 pesos. Ahí tenés un alfajor. Y... Bueno, alfajor de maicena. Bueno, acá tenemos crumble de manzana. Esconde queso. O sea, estos precios... Yo lo que estaba comparando es con lo que te cobran. Por ejemplo, algo así. Me mata el reflejo. Lo que te cobran así en un Starbucks. No existe. O sea, Starbucks está carísimo. Y acá tienen precios lógicos. Por ejemplo, yo creo que voy a pedir... ¿Ves? Ahí tenés el pancake de vainilla con banana y miel. O vainilla con chile de dulce leche. 400 pesos. Pero eso te incluye... Una infusión. Que puede ser un café, un té. Y un jugo exprimido. Y después tienen muchas otras cosas. Estos son marplatenses. No es cadena, nada. Aunque tienen dos o tres locales ya. Mirá el branch. De 10 a 15. Huevo, nubes, pan de molde con lomito. Waffle con caramelo. Deep y keteleno. Agroba. ¡Pum! Bueno, yo quiero aclarar. Sí, tengo el edulcorante. Pero bueno, esto es un... Un... Pancakes. Viene la fruta al lado. Sus dulces de leche son de vainilla. Tienen chips de chocolate. Y ameliva con un scramble de manzana. Pero tenebra. Sí, que esto no es tan común en la Argentina, lamentablemente. Y acá tienen tenebras muchas variedades. Este es otro lugar de los que estoy conociendo, un par de plantas. Que es de... Esta es una pizzería que tiene 70 años. Pedrito se llama. Que en su momento parece que fue un bodegón y pizzería. Y mantienen esa imagen. Pero es pizzería solamente por más que para que... Y es re chiquito, ¿eh? Ah, bueno. Maldedriada. Y esto se llama Playa Varese. Es una zona también clásica de Mar del Plata. Acá hay un... Que recién estuve en La Fonte. Acá. La Fonte de Oro. Que esta era una Boston en su momento. Ahora voy a almorzar en este. Se llama Little. Y este bahía que tiene... Dice, desde 1993. Es algo que no es tan Buenos Aires. Que es un común delivery de muchas cosas, ¿no? O sea, vos podés comprar un montón de cosas acá. O sea, se ve como un mercadito simple. Pero... Tienen roticería. Pero es como que mucha gente. O sea, que uno lo ve acá parece chico. Pero... Tienen mucho delivery. Tienen una carta enorme. Y el modelo de negocio es interesante. Porque basaron todo en los pedidos. Que existen hace 20 años. ¿Ves? Acá es nada. Vos llamás acá y pedís. Una hamburguesa, una pizza, una milanesa. Lo que sea. Y además un paquete de galletitas. Unas toallitas, un vino. Lo que sea. O sea, es uno de los lugares que sobreviven y que se potenciaron en el momento de la pandemia. Lo que quiero mostrar de esto es que por ahí es algo que es el negocio por ahí para muchos en el futuro. O sea, fíjate que es ese local que parece chiquito, que tiene una gran cocina. Pero mirá toda la carta que tienen para comprar cosas. Y que te llevan lo que quieras. O sea, es un concepto que yo en Buenos Aires no lo vi. Que me dijeron que lo tomaron un poco de Miami en los 90. Y que podés comprar esto. O sea, un sándwich, una pizza, una milanesa. Una picada. Ahí están los precios. Y a su vez decirle, che, tráeme una caja de arroz. Ponele. Y obviamente en los tiempos actuales que está bueno, el especial de celíacos. Sorrentino, cuarto de pollo, quille. O sea, hay muchas cosas. Y ellos están laburando normal en Mar del Plata. Y además ahora agregaron a este local de Little que es de los mismos. Y este es el último almuerzo. Que es acá. En Little me estoy comiendo. Me olvidé de grabar la otra. Es una empanada. Esta es vacío y provolone. Las tres empanadas, 180 pesos. Esta es la heladería Augusto. Que tiene bocha de año. Para qué quiero mostrar primero los precios. 800 el kilo. El cucurucho 280, 230. Y tienen muchos sabores. Que esto no es habitual fuera de la Argentina. Que por ahí alguno se cree que sí. Y fuera de la Argentina tenés 8 sabores. O sea, siempre que estamos en Estados Unidos y más Häagen-Dazs. Tenés 10, 12 sabores y muchos toppings. Estos los helados se hacen de esta manera. Mirá cuántos dulces de leche hay. 3, 4, 5, 6. 6 dulces de leche. Crema Oreo, crema holandesa, Kinder. Bueno, esos son por ahí más nuevos. Pero el resto están hace bocha años. ¿Cuántos años tiene Augusto? Cumplimos este año 60 años de trayectoria. 60 años. ¿Quién fue el que arrancó? Antonio y Víctor Leo, nuestros padres. Que hoy día uno lo tenemos con nosotros y otro a partido. Pero bueno, siempre con la ayuda de ellos. ¿Y ustedes cuántas heladías tienen en Mar del Plata? En este momento 4. ¿Y están todo el año? Estamos en algunas todo el año y algunas abrimos por temporada. ¿Y cómo fue la pandemia? Fue difícil. Estuvimos dos meses cerrados totalmente. Después iniciamos con Delivery. Después con Delivery más Tekeway. Y ahora hace más o menos un mes y medio, Salón, Delivery y Tekeway. ¿Y le tienen queda de morada de verano? Por supuesto. Es cierto que nunca perdemos. Siempre, siempre acá. ¿Y usted cuántos sabores hay acá? Hoy, 64 sabores. 64. Sí. ¿Siempre fue así o cuando arrancaron eran 30 y pico? Sí, arrancamos en 1960 con ya una cartelería bastante importante, 36 sabores, que era inesperado para la época y a medida que uno se va ayornando y siendo más vanguardista en lo que sale, en los nuevos productos, en lo que le gusta al cliente, llegamos hoy a 64. ¿Y todo eso que está ahí atrás de ustedes, las tortas, son bestiales? Son hermosas, únicas. Únicas. ¿Y por qué? Pueden llevar la variedad que quieran porque es al peso. Entonces, si quieren finitas de 10, finitas de 10. Llevan lo que quieren, pueden probar. Y esto solo es el comienzo. Tienen que venir ya en plena temporada que tenemos hasta el final. ¿Pero por qué tienen tortas tan grandes? Tortas tan grandes, por el comienzo. Era todo pequeñito como petit four. Era tanto a la forma del trabajo que tenía que el pastelero, mi tío, el maestro pastelero, se puso a pensar qué hacía y dijo, ahora todo grande, no doy más. ¿Y entonces salieron esas tortas? Y salieron estas maravillas. ¿Se venden por peso? Por peso. O sea, que alguien se puede llevar media torta si quiere o algo finito. O encarguen, porque hay muchos eventos que son de muchas personas y no se encargan así. Que son más o menos para 50, ¿no, Rob? ¿Una torta esa es para 50? Y también lo bueno es que al llegar al peso y poder cortar la porción que quieran, pueden llevar una degustación. Entonces, en la familia, cada uno lleva lo que le gusta. No necesitan comer una torta entera de un sabor. Entonces, todos quedan conformes con el helado, ¿no? ¿Y cuál es el sabor de diferención de helado para ustedes? Bueno, nosotros nos calificamos por dulce de leche. Mar del Plata creo que nos elige mucho por el dulce de leche marplatense. Y después los chocolates son muy buenos. Y bueno, todo lo que tiene agregados de alcohol y licores, como nos dedicamos a la repostería, el valor agregado que se le da del helado es muy interesante. Y tenemos gustos como los anteriores, los que se usaban en el pasado quinotos al whisky, higos al coñac, teníamos, bueno, la yema quemada, que siempre nos piden. ¿Podemos hablar de una polémica? Sí. ¿La crema del cielo? Sí. ¿Qué es la crema del cielo? La crema del cielo es una base blanca, la base más clásica y común. Y pintura. Y pintura. Algunos dicen que tiene como un poco, un gusto más dulce, para los chicos más candy, le dicen. Y ya vienen pastas de crema del cielo también. Ah, ok. Como que se ha... Pero poner en un mismo kilo crema del cielo y zamballón es como una falta de respeto. Totalmente. Porque un zamballón, ¿qué lleva un balde de zamballón? Y el zamballón tiene el valor agregado de la yema pura de huevo. ¿Cuántas yemas? 80 huevos. O sea, ¿en un balde cuántos kilos te llegan? 10 kilos. O sea, en 10 kilos de zamballón tuviste... 80 yemas. 80 yemas. De huevo, azúcar, leche y opor. Crema. Claro. Crema, básicamente. Es el helado más caro de hacer. Es el más caro de hacer. Y el licor oporto, que es lo que le da esa diferencia. Antes se hacía el mismo, ya yema quemada, sin el oporto. Entonces, lo que es uno de los gustos de 1960. Así que, es muy importante el zamballón, cuando uno va a un lugar, dulce de leche, zamballón... Es decirle para medir, para medir la calidad del helado de un lugar. Es bien lo tradicional. Las bases son muy importantes cuando uno elige dónde comer. Es un alimento lo que bebemos, así que debe tener todo lo mejor, digamos. Muchísimas gracias. No, a vos, al contrario. Gracias por visitarnos. Bueno, así termina mi escapada a Mar del Plata de 48 horas. En este video mostré mucha gente que quería aparecer. O sea, mi idea del viaje fue poder mostrar que, como lo hice con Salta, que están vivos, que después de la pandemia están vivos, que hay mucha gente que vive el turismo y que hace las cosas bien y que están. Y la idea era mostrar eso. Se dio la casualidad o no de que muchas de las personas que yo mostré son lectoras del blog, que ven los videos. Entonces era más fácil encarar la charla para ver qué es lo que hacían o que querían mostrar y demás porque saben que del otro lado hay gente que viene a estos lugares. Así que a toda la gente de Mar del Plata que apareció, que me facilitó las notas, gracias al Ente de Turismo Mar del Plata que me coordinó un montón de cosas y me ayudó. Mil gracias. Y ojalá mientras seguimos que me venden Mar del Plata que me tengo que ir a subir al auto y demás, ojalá que haya pasado todo y que poco a poco recuperemos la normalidad. Gracias. 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 Gracias.